¿Qué es el Proyecto Innovate Perú y el Ministerio de la Producción? ¿Qué es el Proyecto Innovate Perú y el Ministerio de la Producción? ¿Qué es el Proyecto Innovate Perú y el Ministerio de la Producción? Nuestro enfoque desde nuestra animación, desde nuestra creación de dibujo animado es justamente reflejar la enseñanza comunal, la vivencia comunal que se tiene en las comunidades indígenas originarias y traerlas en un ejemplo para una nueva convivencia en este nuevo tiempo de cambio del COVID-19. La miniserie cuenta con tres capítulos, los cuales tratan cada uno sobre la cosmovisión andina. Por ejemplo, el primer capítulo es la vida en comunidad, el segundo capítulo es el respeto a los sabios y el tercer capítulo es el trabajo colaborativo. Es a través de estos nexos, estas conexiones, que nosotros buscamos que también la población pueda prevenir y recuperarse de esta pandemia. Bueno, esa miniserie está trabajada en una técnica tradicional del 2D, la animación tradicional del dibujo animado. Y para eso estamos juntando varios elementos clásicos, como por ejemplo el cutout, la técnica del cutout, que es una técnica que se trabaja por recorte de papeles, de cartulinas, de colores, obviamente elaboradas, en el cuerpo de un personaje, en el paisaje, y pues se trabaja por niveles. Empezamos a trabajar por niveles, tomando fotografía en cada uno, tenemos toda una estructura que comienza con la mesa de grabación, la cámara, y luego nuestro ordenador fijo, donde empezamos a ver cuántos fotogramas por segundo necesitamos para generar un movimiento. Nuestra miniserie busca generar conexiones entre las indicaciones para prevenir el COVID-19 y también la cosmovisión andina. Es por eso que buscamos que estuviera en quechua y los narradores fueran quechua hablantes. Entre ellos tenemos a los protagonistas que se llaman Jaime Araos, Agri Peralta, la narración de Inés Corichasca, también tenemos a los hermanos Cárdenas, Amaru y Alex, que pertenecen al grupo Afinación Diablo, y también a Giovanna Chukichampi. En nuestro equipo de producción tenemos a Siguar Peralta, Jaén Ceballos, Valeria Salinas, Manu Vargas, Mauricio Macedo, Ítala Peralta y Clara Vez. La serie animada también cuenta con clips de indígenas quechuas que nos narran sobre la cosmovisión andina, como son Hipólito Peralta y Alejandra Huamán. A mí me parece muy interesante porque es una forma de llegar a los demás, al menos con pequeños mensajes para que reflexionen sobre esta situación que se está viviendo. Me gusta mucho este proyecto porque nos permite llegar a muchas personas, nos permite hacerles reflexionar, por lo menos provocarles para que las personas empiecen a cuestionarse, a preguntarse, ¿por qué es importante empezar a vivir nuevamente en Aiyu? Gobierno del Perú, el Perú primero. Gracias. 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 Gracias.